Desde los premios Platino Xcared nos gustaría poder contar contigo. Para que sigamos trabajando en equipo como desde hace 7 años. Para que no dejemos de creer y de crear todos juntos. Volveremos a abrir nuestras alas y a volar. A viajar con lo mejor de nuestro audiovisual a cada rincón del mundo. Aunque todavía podemos soñar. Soñar con nuevos proyectos. Soñar con volver a disfrutar de momentos inolvidables. Soñar con volver a celebrar juntos nuestro audiovisual. Compartir la industria iberoamericana. Que yo que nos hace únicos. No queda nada para volver a disfrutar del glamour de la gala. Te esperamos en el 2021 donde volveremos a reunirnos para acompañarte en esta gala un año más. Pero a pesar de todo lo vivido, nuestro audiovisual merece ser reconocido y premiado. Por eso decidimos anunciar a los ganadores de la séptima edición de manera virtual. No te pierdas el anuncio de los ganadores de los premios Platino Xcared el próximo 29 de junio. Así que te esperamos en las redes sociales de los premios Platino Xcared para conocer el contenido de los sobres. Te esperamos. Este 29 de junio tenemos una cita. Que viva el cine iberoamericano. Que vivan los premios Platino Xcared del cine iberoamericano. ¡Gracias! ¡Gracias!